Bueno, pues buenos días a todos y gracias por invitarme. Bueno, Dos de Zanga o Bide Zanga es una empresa tecnológica. Entonces, lo de innovar, bueno, nos parecía fácil, ¿no? Era una cosa de, no, pues utilizas tecnología y con eso hacemos de todo. Entonces, pues bueno, nos apuntamos a este tema de un minuto. Es un minuto que afortunadamente sigue vivo en nuestra pequeña empresa. Y digo pequeña porque empezamos dos personas, ¿vale? Un ingeniero informático y yo, que estudio empresariales, ¿vale? Entonces, con este minuto que tuvimos, pues bueno, nos planteamos un poco nuestra empresa, lo primero, ¿vale? Era fácil, hacer una reunión de dos personas es bastante sencillo, ¿vale? Al final es un 50-50, entonces si estás un poco de un lado y de otro, pues es más difícil, ¿no? Pero bueno, la cuestión era, Dos de Zanga es una empresa que es soluciones tecnológicas para nuevos mercados. Y dijimos, bueno, fenomenal, soluciones ya es casi casi innovar. Tecnología, también innovar. Nuevo, pues como innovar viene de nuevo, pues evidentemente era fácil, ¿no? Dijimos, no, nos estamos haciendo trampas realmente si empezamos así a innovar o a decir el tema de minuto de innovación. Entonces, lo pusimos más fácil para nosotros. Cogimos y nos cargamos las soluciones tecnológicas y los nuevos. Y dejamos mercado. Y dijimos, vale, ¿qué es un mercado? Para empezar un poco ya a innovar, a ser radicalmente innovadores. Entonces, un mercado no es más que un sitio, un lugar donde conjunto de transacciones entre personas, ¿no? Bien sean servicios, bien sean productos o bien sean ideas. Entonces, claro, dos personas era bastante difícil hacer un mercado, ¿no? Entonces, cogimos y dijimos, bueno, pues como estamos casi en la calle porque nuestra oficina en Deusto es cercana a la calle y tenemos un paso muy poderoso porque la seguridad social está cerquita y todo el mundo tiene que pasar por la seguridad social, evidentemente, pues bueno, dijimos, pues vamos adelante. Entonces, pusimos todo lo que nos habían dado de post-its y todas las herramientas, que era el presupuesto que teníamos nosotros de dos personas en una empresa pequeña, pues lo sacamos a la calle. Y el resultado, pues bueno, voy a poner un vídeo, no dura mucho, ¿vale? Lo voy a cortar a mitad, pero para que veáis un poco cómo fue la experiencia, ¿vale? Entonces, como bien digo, pues bueno, estamos cerquita de la iglesia de San Felicísimo, de los colegios de la Salle y Salisianos. Entonces, era sencillo, bueno, encontrar gente joven y encontrar gente un poco más mayor por el hecho de la seguridad social. Entonces, bueno, salimos a la calle. Todo esto lo grabamos porque si hubiera que realmente habíamos hecho un trabajo y que seguimos en ello además, ¿vale? Entonces, pues bueno, algún vecino nos dijo, ¿qué habéis puesto aquí en la pared que esta es de todos? Y dije, bueno, déjame que es un minuto únicamente, ¿vale? Entonces, pues bueno, de ahí lo que hicimos fue empezar a animar a la gente en la calle a que nos diera su aportación de qué pueden hacer las empresas tecnológicas para mejorar la sociedad, ¿vale? Esa fue nuestra pregunta. Entonces, salieron muchas respuestas, pero el resultado que nosotros tuvimos, valoramos más no las respuestas, sino realmente el resultado de que la gente se lo estaba pasando bien saliendo a la calle a interactuar con una empresa privada y da sus aportaciones, ¿vale? Entonces, pues cogimos personas de todo tipo de trabajadores que pasaban por ahí, pues bueno, les invitamos, ¿no? Y la complicidad que tuvieron fue interesante, ¿vale? Lo voy a cortar ya, ¿se parece? Y seguimos con la presentación. Entonces, como bien decía, el resultado fue imprevisto por eso. Tuvimos una participación ciudadana con un feedback, pero sobre todo con una diversión. La gente se lo pasaba bien. La cámara también ha ayudado posiblemente y luego nosotros, pues bueno, somos jóvenes, ¿vale? No llegamos a esos 333 años de conocimiento dentro del mercado, pero bueno, llegamos a casi 10, ¿vale? Entonces, de aquí lo que nos dimos cuenta es, ¿y por qué no hacemos cosas con los ciudadanos para que se diviertan? Y dijimos, joven, pues ir puerta a puerta es bastante difícil a nivel de ciudadanía. Dijimos, a ver, ¿qué tipo de centros podíamos nosotros tocar para mejorar la relación, ¿vale? En las ciudades. Y dijimos, bueno, todo el mundo tiene que ir a comprar el pan, todo el mundo tiene que ir a la frutería a comprar la fruta de la temporada. ¿Por qué no organizamos un evento o intentamos empezar a dinamizar ciertos momentos de diversión dentro de esos comercios, ¿vale? Entonces, el resultado, curiosamente, fue que hicimos unas dinámicas dentro de 12 comercios de Bilbao, donde gamificábamos. La palabra gamificar viene del, bueno, es más vieja que la tos, porque jugar nos ha gustado a todos, evidentemente, pero la gamificación más o menos es coger técnicas que tienen los juegos, ¿vale? No son juegos en sí, sino las técnicas o los conceptos que tienen los juegos, ¿vale? De ganadores, de premios, de participantes, de objetivos, ¿vale? Y implicarlos o organizarlos para llevarlos a cabo en componentes o en acciones que no son realmente juegos, ¿vale? Entonces, lo que hicimos fue juegos dentro de esas dinámicas de juego dentro de esos comercios para mejorar la relación bilateral entre oferta y demanda, ¿vale? Que era lo que nosotros veíamos que ahí se podía innovar un poco más. El buzón típico que tenía en todos los comercios, el buzón de sugerencias, ¿vale? Si habéis echado un vistazo a veces a ese tipo de buzones, pues están las, no colillas, porque ya no se fuma dentro, pero sí envoltorios, papel, polvo. O sea, no es algo que sea, que invite a participar. Sin embargo, con la dinámica de juegos, lo que nos permitió fue eso, ¿vale? Coger y decir, bueno, vamos a hacer el rincón del cliente 2.0, le vamos a llamar, por ejemplo, y vamos a generar dinámicas con un pequeño premio, quizás, por parte de los comercios, para llevar a cabo esto, ¿no? Y para nosotros eso fue una cuestión de innovar desde la gamificación, ¿vale? Pero orientada a ciudades utilizando los comercios, porque ir puerta a puerta diciendo que queremos innovar contigo era difícil, ¿vale? Entonces, ahí hemos ido humanizando más la innovación dentro de los comercios, ¿vale? Entonces, gracias a eso, como nosotros dedicamos a la tecnología, es sencillo hacer cacharros tecnológicos, bueno, pues han salido proyectos como Aupa 2.0, que lo hemos convertido en Miraparty, que esperamos generar dos o tres puestos de trabajo el año que viene, que es prácticamente, bueno, la foto que veis aquí, esto se supone que es una herramienta que saca automáticamente fotos, las imprimen en el momento, tanto a nivel offline como a nivel online, ¿vale? Y los hemos generado, pues, para comercios, para eventos, pues, como este, o para bodas y comuniones, ¿vale? Para motivar a la gente a llevarse un recuerdo y poder hacer un poco el Indio Bravo, que a veces es donde se saca esa chispada de innovación, ¿vale? Entonces, lo que creo es que con el juego, bueno, la frase que da aquí un poco de, dice, ¿no? Decíamos que aquí somos matusalén casi, porque de conocimiento, 300 y pico años, hay mucho, ¿no? Pero sí que hay ganas de seguir haciendo cosas. Y lo que sí que hemos analizado es que creemos que la innovación tiene esa parte o esa componente de juego, entonces, consideramos que hay que seguir jugando para llevar a cabo innovación, para llegar a cabo un resultado que para nosotros ha sido inesperado, pero que actualmente, pues, está siendo un modelo de negocio dentro de lo que son comercios, dentro de lo que es la dinamización de los comercios locales, que sufriendo, pues, nos está permitiendo ayudarles tecnológicamente y a nivel humano y de innovación, ¿vale? Tengo otro vídeo preparado, pero bueno, si lo pongo para echar un vistazo a tiendas, ¿vale? Si me esperáis un minutillo, le damos un... Este es un vídeo que hicimos, ¿vale? De cómo, a través de la gamificación, ¿vale? Cogimos a esos doce comercios y decidimos volver a jugar, ¿vale? Entonces, nada, dura un minutillo y ya con eso acabo, ¿vale? No nos dimas la chapa. Aprovechamos, bueno, nos hicimos un poco eco en comercios innovadores en Bilbao, les propusimos esto, y en 2012 ha sido un año bastante interesante en ese tipo de dinámicas, ¿vale? Estos son los comerciantes, ¿vale? Los dueños de sus grandes empresas, de una, dos, tres o cinco personas, con dinámicas de innovación, de juego y de trabajar, evidentemente. Aquí hay un trabajo muy importante, ¿vale? Entonces, pues, juegos, como lo que habíamos comentado, ¿no? El rincón del cliente para potenciar esa bilateralidad de respuestas y de entrega de conceptos dentro de oferta y demanda. El escaparate 2.0 que permitía pasarnos al mundo online de una forma muy sencillita con un código QR, que los comerciantes pudieran empezar a aprender, ¿vale? Un vídeo de la excelencia explicando lo importante que es ser excelentes y cada día más en el comercio local de las ciudades, ¿vale? Y, bueno, pues unos cuantos juegos más, nada, para que lo vierais un poco, ¿vale? Todo esto está en Innovast, todo está en Mimeo y en nuestra página web, ¿vale? Pero, bueno, comercios locales, es decir, una frutería, una agencia de viajes, una tienda de niños, una cerrajería, que analizas y dices, ¿de dónde puedo sacar innovación? Pues estos señores, gracias a estos juegos, están permitiendo conocer mucho más a su clientela, a su potencial clientela y, sobre todo, poder desarrollar nuevos servicios o nuevos productos dentro de esto. Bueno, pues muchísimas gracias. No hay duda.